Vámonos, si tú eres de guerra Vámonos, si tú eres de lío Pero recuerda que las técnicas son 13 Hoy te vamos a dar, homie, lo que tú mereces Mientras escribes con iPad, yo escribo con Dupont Te trago a mi baba y te corto el cuello con el cinturón de Orión Daica está dándolo todo, desde Gauss y un altón A fuego abierto bajo el sol Hay ganas de revancha, gorras planas, cucarachas Mis golpes aplastan, a esos que solo hablan No saben, no aceptan, que domino con las 13 técnicas Bombas, férdidas, vida única Envuelvo mi túnica, batalla ártica Poesía, película, sale de mi boca Y en tu alma traumática, choc, chocas Notas que pierdes el tiempo, te hace viejo No hay secreto, yo solo apuesto por mí Que soy capaz de convertir mi mundo en firmamento para ti Así de fácil, sí Mi cara en toda la ciudad, quieres cazar Lamento que te duela tanto el brillo de mi escuela La sangre de mi escuela, me la puedes limpiar Estoy tranquilo en el bar, bebiendo lujo de hierbas Y llegan cuatro por un lado, cuatro por detrás Me ves calmado, no seré quien mueva Es más valiente, chilla, pierde los dientes, las ganas Filoteca hasta a mí, pa' casa con cara nueva Me bebo una botella, irachi, ready pa'l combate Maldigo a cada tindre que no entrene sus ataques Mago el despichado, preparando el disparate Dejo que me toquen pa' tumbarlos de un cate Uno solo, solo uno, chame hijos Gíralos al suelo y no podrán con tantos kilos Engáñalos a todos y hazles ver que estás herido Poseas cuerpo a cuerpo, contrario, estás perdido Espero paciente tus fallos La calle no es una batalla de gallos Yo puedo contigo y con tu compi imaginario Y tengo motivo de sobra pa' coserte los labios Tú no tienes técnica pa' buscarme los puntos Y me arreglamos cuando leo tus insultos Yo no soy de los que se suman para hacer bultos Yo como de cojas te hago difunto Vámonos, si tú eres de guerra Vámonos, si tú eres del hijo Pero recuerda que las técnicas son trece Levántate pa'l lomo y defiende tu interés Vámonos, si tú eres de guerra Vámonos, si tú eres guío Pero recuerda que las técnicas son trece Hoy te vamos a da, homi, lo que tú mereces Soflamo con los coras por el aire, yo Formándose entre un alboroto, algún escándalo Hippie loco, sinvergüenza como Tina and John Son las técnicas del barrio, lascado o no Vuelo solo planeando por mi fresa como un halcón Mis canciones son revueltas, viva México La vida en las alturas tiene un precio, bro Estoy con los míos parqueando aquí en el éxito Venimos fuerte, puta, confirmando el ciclo Esto se escucha en chavolas, en chales, en pisos Edificio, mi oficio Más noble, mi sitio Pobre, MC, corre Vela M, conoces el nombre Mi técnica pura y mortífera Tú siempre sigue, la sigue, la sigo Ya no veo final, somos lo más Regresa Bobby, lo baby, apúntalo en serio Esos raperos de broma, aquí estamos de en medio Me curre mi estilo, me curre mi flow, men Disciplinado como un Shaolin Me jure fidelidad al hip-hop Incurcárselo a mis hijos Lache mi crucifijo, dejo que me señalen Largo modo wind, zoom Contra versátiles y rápidos como un martillo Me de oro con pinchos Tú te has creído que para nosotros esto es solo jugar Yo escribo y me inmortalizo Contra esa mierda No necesito táctica Mejor lo pongo en práctica Muestro las 13 técnicas Mi popa siendo un clásico En este área Llevo calentando esto ya más de una bécada Este es mi amor Es mi pasión Es mi cultura Es mi aventura Es mi profesión Y también mi tortura Solo los reales comprenden esta locura Y son felices padeciendo esta enfermedad sin cura Guerreros asesin, asesinan, sin avisar Todas filan, asfinan, killing the killers al finalizar Bastien Blanc Mi plan es pisar fuerte con mi timberland Van de galán Raperos charlatán Aquí se gana el respeto No se gana el pan Vámonos Si tú eres de guerra Vámonos Si tú eres de lío Pero recuerda que las técnicas son 13 Levántate palomo y defiende tu interés Vámonos Si tú eres de guerra Vámonos Si tú eres de lío Pero recuerda que las técnicas son 13 Hoy te vamos a dar homie lo que tú mereces Técnicas de superior Ética de ganador N-A-K-O Soy la firma en el vapor El sudor De los días escribiendo hip hop Me sirvió Para hacerlo como solo lo hago yo Yo como el corazón que me guía en cada paso Nunca te mentiría cuando te hablo de mis cosas La música encendida Estoy pidiendo otro temazo Mis trozos siempre son de los que destrozan Alto esto es un atraco guardia Levante la mano si no quieres que dispare Puños de hierro, capucha y metales Es lo que yo traigo por si un palomo me sale Que me ataquen Todos los que me quieren muertos Yo soy de una juzla donde hay que ganar respeto Donde hay pendejos que te matan por un peso Y yo no estoy dispuesto a pagar ese precio Corpes destructivos como Wanda Lee Impacto súbito en tu city Tres asesinos por tanto fin Más cabrón que tombo Rompo en cada bombo Bomba de C4 en tu ono asusta el combo Me pongo yo tumbo Aquí nadie me tose Soy el arma perfecta La rabia de Kid Boxer Profundo es el corte con mi katana Matadiose No hay na' que hacer Batman os deja en boxe El monje practica pa' dejaros en los maos Gatos miran desde el tejado rápido como yo enviado Este es mi ataque Duen Roque es mi jaque Traga mi saque En un round estaca Bullfighter La sangre salpica de todos esos buitres Dejarte en el verde con esta banda de críticos En su confite os derrite Os envite triste Creer que puedes hacerlo con esta gente Ni resiste Encogeos de miedo Ante mis temibles creaciones Yo os haré renacer Claro que no voy a die Encogeos de miedo No voy a dar Es que no voy a dar Es que no voy a dar No voy a dar No voy a dar ¡Gracias!